Chicos, aquí estamos con 1.660 puntos de esto, vamos a conseguir todo esto, y ahí está. ¿Qué es esto, Brolancesto? Qué guapo, ¿no? Vamos a coger esto, y vamos a ver qué misiones nos mandan para el día de hoy. ¿Gana? ¿15? Partidas, pero vamos a ver en atrapajemas, sí, perfecto. Vamos con Piper, vamos a hacer la misioncita de Piper. Hoy toca jugar con ella. A ver si conseguimos matar a 15 persónicas. A ver, creo que viene uno por ahí. Buah, vienen todos a tarjetearme. Easy peasy. No, easy peasy no. El jamó. Y yo le mato. Oh, mamá. Jejeje. Quien se jamó, fui yo. No me mates, no me lo quites. Que quería matarlo yo. Venga, y no sé yo quién le mata. Tío, les estoy dañando yo y me lo quitas. Y el automático pensé caí rapidísimamente. Qué bien se escapó. Qué bien se escapó. Pero no te escapes de esta, amiga. No te escapes tú tampoco. Oh, pero me mata, tío. Qué pena. Qué pena, penita, pena. ¿Cuántas hemos matado? Hemos matado pocos, ¿no? Vamos, muerta, muerta. Nada, suficiente para ganar, yo creo. Suficiente para ganar. Hemos matado a tres persónicas, nada más. Quería darle el automático para ver si mataba a un último. Pero bueno, tres, 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 tres muertes. Que nos llevamos bastante frescos. Hubo un par de ellas que yo pensé que me lo podría llevar. Pero mis compañeros han estado más ágiles. Me han quitado dos muertes seguro. Uno en Dinama y que otro en la otra. Uf, no me gusta esta partida. No, no. Yo lo mato. Yo lo mato. Yo lo mato. Me mata fresco. Me mata fresco. Oh, mamá. Lo mató mi compi. Se vendrá aquí. Le mato, pero él me mata. Y llevamos dos muertes, puede ser. Un Dinama y un Brok o dos Broks. Aquí, aquí, aquí está. Este tiene que morir. Ahí, hombre. Qué pesado, macho. Qué pesado. Te voy a romper aquí. Porque me estás rompiendo el orto. De tanto protegerte. Vale. Le matamos. Seguimos aquí. Acorralarles un poquito. Vale. Muerto el Colt, pero no muerto el Brok. Vamos a protegernos un poquito. Le golpeamos. A ese Dinama le golpeamos. Fijaros cómo sube la barrita. No le robes a las personas que tienen de misión. Matar los mantamientos. Muerto. Vamos a ver. Acorralamos, acorralamos, acorralamos. No, no. Para atrás, para atrás. Quería tirar la ulti. Quería tirar la ulti para atrás. No quería morir. No quería morir, chiquets. ¿Mi compañero se viene? ¿Se viene? ¿Se viene? ¿Quién las tiene? ¿Las tiene las 13 este? No. No quiero disparar. Quiero hacer esto. Vale. Muerte. Muerte y destrucción. Y a 12. A 34 se quedó. 34 se quedó. Señorito Sebastián Landín. ¿Cuántas he matado? He matado más de 6 o 6. Así que bien. Misioncita conseguida. Bastante rapidita. No hay queja ninguna. Y vamos a ver qué podemos abrir por aquí. A 50 monedicas. Yo creo que como en esto ya me deja conseguir 160. Solo me quedarían 10 más en el 36. Así que ya vamos a conseguir eso rápido. Jim Hanna. Sayura. Vamos a probar el nuevo modo. Que es una misióncita también que nos han puesto. Gana 15 partidas de Broloncesto. Vamos a probar con Piper precisamente. Vamos a probar con Piper esto. A ver, a ver, a ver. Uh. 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 No sé cómo funciona. Entiendo que tendremos que meternos. Le mato. Ceste. Ceste. ¿Cómo no enceste ahí? Eso es la de Arito. 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 Aroto. Eso. Eso. Para mí. Yo creo que era bastante clave. Meterla ahí. Está bien que se meta. No metió. ¿Cómo no metió? Venga, ya. Alucino. Vecino. Morrichino. Mételo, mételo, mételo. ¿Es bastante complicado meter o qué? Uh. ¿Qué? La mete. Dos puntitos. No sé si... La mete. No la mete. No la mete. Cae al aro. Vamos a ver. Vamos a ver. Ole, ole, ole. Chocolol. 6-2 que nos ponemos. You're welcome. Come on, me los welcome. ¿La mete? No la mete. Tira. Tira de aro. Tírala. Fuera, Puki. Tírala fuera, Puki. 30 segundos. Son muchos segundos. No la tires hacia nosotros. Pero serás burra. MZ. MZ, chica. MZ. MZ. Chica. Tablero y gol. Alexander. Gol, digo. Canasta, en tal caso. Estamos. Conseguimos nuestra primera victoria en este nuevo modo de juego de Brawlon Cesto. Bueno, le he dado a seguir, pero la verdad es que la MZ ha hecho un poco el Pamplinas. Nos viene muy bien la MZ cuando se acumulan tantos ahí. La verdad, viene muy bien. Pásamela, pásamela, pásamela. No la tires hacia atrás. Tenías que tirármela. A ver. Primo, 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 primo. No la tires hacia nuestra portería, hacia nuestra canasta. Estoy tirando del automático. Muy mal tirado. Iba, 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 iba a tirar. Hombre. ¿Qué queréis que os diga? Una Jessie tampoco es malísima idea en este modo. Y la mete. Y Mengi. Piper está bien, pero cuando tienes otro tipo de compañeros, ¿no? Tienes tiempo y tiempo para tirar y meter. Canastita de Yupp. Yupp. Yupp is on fire. Tío, estoy tirando la ulti. Estoy tirando la ulti. Que no dispare, que no dispare, que no dispare, que no dispare, que no dispare. Jovelito, jovelito. Pásamela. No, no me la pasa. Pásamela, pásamela, pásamela. No debería tirar la automática. Aquí sí, aquí sí tiro la automática por tratar de tirarla rápido. Le mato, le mato, le mao, le mao. No, fallo mío. Qué fallo mío debajo de la tal. Sígueme tú para apoyar, Crone. No te digo, wey. Qué mal. Bueno, bueno, bueno. Vamos a echar una última. De esto con Piper. Y luego cambiamos de personaje. Oye, oye. Braulon cesto. Braulon cesto, querido. No, no tengo nada que hacer. Contra estos no tengo nada que hacer. Van como locos. Buah. Te la he pasado. Te la he pasado para adelante. Te la he pasado para adelante. Vete a meter canasta, wey. Vete a meter canasta. ¿Qué pasa? Métela, métela, métela. Te la paso, te la paso, te la paso. Nos van ganando, ¿eh? Oh, me mató, tío. Y aún así fallé. Qué sé. La MZ atontada de antes. Y mete canasta. No, no mete. No. Oye, macho, no se mueve. Y viene a por mí en vez de ir a por la pelota. No, mamá. Sácala, 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 sácala. No, tío. No, no, no. Tomás, puedo. Tastita para meter triple, triple, triple. Diez segunditos. Diez segunditos. Que no nos metan, que no nos metan, que no nos metan. Triple para llevarnos la victoria. Qué buena. Y se quedó ahí en el aire que casi yo estaba celebrando. Estaba ahí celebrando. Y ojito. Triple, 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 triple. Que nos llevamos. Vamos. Espectacular. Espectacular. Y lo voy a dejar por aquí con Piper. Pero bueno, qué triplazo nos hemos metido ahí al final de todo.